Mira ese niño está volando, que barbaridad Míralo, 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 míralo Que se pone un sombrero y vuela el niño, bueno Mira, y los otros así como si estuviera haciendo algo fuera de este mundo ¿Qué no se supone que todos somos mágicos aquí? ¿Por qué están tan... tan... Oigan, amigas, amigas, no se sorprendan de este men Es un charlatán, es un falso Es un mozalbete, yo puedo hacer volar a la gente Y a los gatitos, miren, déjenme buscar un gato ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean todos ustedes a un nuevo episodio de Howard Legacy Vamos a continuar desde donde lo dejamos en el episodio anterior Con una de las misiones más importantes para salvar a todo el planeta Vencer a Voldemort justo antes de su nacimiento La mejor idea del mundo ¿Por qué no hacemos eso? ¿Por qué no hacemos eso? Yo digo que deberíamos, ¿no? Descanso de no sé qué Debo aprender el encantamiento de desarme Antes de seguir al fantasma de Richard De Ricard Jackdown Hacia el bosque prohibido Seguir misión ¿Cómo? Aquí la pregunta es ¿Cómo? Aprendo el hechizo de... El encantamiento de desarme Supongo que si voy a aprender un encantamiento Tiene que ser dentro de Hogwarts ¿Cierto? Asiste a la clase de defensa contra las artes oscuras Ahí está Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer justo ahora Dumbledore tuvo la oportunidad y no lo hizo A ver, Dumbledore no lo hizo porque él no sabía en lo que se iba a convertir El niño Tom Riddle Yo sí que sé Yo sí sé en qué se va a convertir ese méndigo mocoso Si yo lo veo Yo sí me lo reviento, la verdad De hecho, hasta el mismo Voldemort lo dijo No sé si ustedes se acuerdan Le pregunta Harry a Dumbledore Y le dice ¿Usted sabía? Y le dice ¿Qué? ¿Que se convertiría en el hechicero más maléfico de todos los tiempos? No No lo sabía Porque de haberlo sabido yo lo hubiera Inmediatamente Lo hubiera abadacadabriado Lo dijo Voldemort Digo, lo dijo Dumbledore Él se hubiera abadacadabriado al pobre niño ¿Vale? ¿Se terminó la clase? ¿Así de rápido? ¿Se terminó? Maestra Necesito que me... No he podido hacer todo lo que le pedí No Necesito un hechizo, maestra Profesora Completé todas las tareas recientes Así las hice Bien hecho Ahora ya puede aprender Expelearmus Eso Ponga atención Justo lo que ocupa El encantamiento de desarme con frecuencia Es todo lo que se necesita para derrotar a las brujas Y magos tenebrosos más poderosos Ándele Eso es lo que yo ocupo, maestra ¿Cómo supo? Para lanzar hechizos se necesita concentración Y mantener la varita firme Que bárbaro que soy Que bárbaro que soy Expelearmus Bien hecho El muñeco Ahora lo equipamos aquí Eh... Me lo voy a poner acá Agio Legioso Incendio Expelearmus Hemos aprendido oficialmente El hechizo de desarme Podemos ir al mapa del mundo Y ahora sí continuar con la historia Desde este lugar Que... Que tenemos que ir con el cabeza decapitada ¿Cómo se llama el men? Vamos a buscar al fantasma ese Que no me acuerdo Pero lo único que sé Es que está casi decapitado Uy, papu Ya sacaste boleto Expelearmus Levioso La basura es Es algo Cero Ándele, perro Digo, pollo Ándele, pollo Lo acabo de convertir en un pollo Ese pobre infeliz Levioso Expelearmus Accio Incendio Vale, que que tenemos algo de dinerito Roteco Desmayo Expelearmus Accio Incendio ¿Qué hiciste? No Desmayo Accio Incendio Es lo mejor que tienes Uy, Roneductor Expelearmus Ándele No que muy chida No que se creía la gran cosa Señora Con su reducto No, no, no No, 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 no 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 Señora No Usted se cree mucho con su reducto Y toda la No, no No, señora A mí nadie me va a estar chamaqueando Con un mendigo reducto Ahora Debería investigar ¿Qué es esto? Una cueva Hay un velado Déjalo Hago chicharrón Ah, ya se me dio ¿Qué es esto? Esto es nuevo Para mí Bufanda malva Con candado Y ya Nada más a eso vine Ay, no valió la pena La verdad Definitivamente no valió la pena No, no, no Para nada Qué poquitas cosas Uno esperaría Que habrían tenido más Cosas Cosas más importantes Ahora Pero lo que irá El chicharrón Ven aquí chicharrón Ándale chicharrón Ándale chicharrón Ven chicharrón Ah, ¿dónde crees que Invas chicharrón Tómala 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 Levioso 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 Órale Pon la cola Para que se le quite Sigue vivo Sigue vivo Yo no lo maté No, no, no Yo no mato animalitos De la creación Solo los Aturdo Y los hago flotar Pero no los mato Ah, sí Nick casi decapitado Tenemos que llegar aquí En la noche M aquí Cumpliendo mi palabra Nos encontramos nuevamente Richard Jackdaw Tu presencia No debería sorprenderme No me extrañaría Que alguien de Gryffindor Entre al bosque prohibido En busca de aventuras Bien dicho Ahora ¿Hacia dónde nos dirigimos? Sígueme Te llevaré hasta donde pueda Porque estoy reacio A visitar de nuevo El lugar donde fallecí Mantente alerta Para encontrar un bebedero De aves Cuando lo encuentres Di Intramuros Creo que es latín O griego Como puedes imaginar Nunca presté mucha atención A la escuela ¿Debemos? Vale Te sigo Fantasmita Además del bebedero De aves ¿Hay algo más En lo que deba fijarme? Sí Algunos puntos de interés Un puente de piedra Una cascada Y Si no recuerdo mal Un lago Ha sido de mucha ayuda Gracias Una cascada Un lago Piedras Es sorprendente La cantidad de cosas que Por desgracia Me vienen a la cabeza Uy Creo que hay arañas Aquí adelante Creo que hay arañas Aquí delante Sí Sabes Cuanto más nos acercamos Más recuerdo Probablemente Sea mejor Que te lo deje a ti Solo mantente En el camino Y pon atención A ese bebedero De aves Adieu Eso es latín O griego Adieu No queda otra Que seguir adelante Debería llevar una luz Nah Me voy a llevar Puros ataques Porque soy violento Así que llevaré Puros ataques Nada más Que ataques Muchos letreros De advertencia Esto no está Nada bien Este lugar Es extrañamente Tranquilo Qué majestuosas Criaturas Los ciervos Sí Sobre todo Cuando los haces Chicharrón Y la frase ¿Dónde digo la frase? Aquí Entramuros ¿No estás algo lejos De casa? Ranglo sabía Que eventualmente Los llevarías A lo que sea Que escondas ¡Oh, oh! ¡Ataque! ¡Expelear! ¡Protemos! ¡Desmayo! ¡Ageo! ¡Incendio! ¡Descansa! ¡Para! ¡Desmayo! ¡Nevioso! ¡Incendio! ¡Ah! ¡Qué combo Me ha bien tomado! Esos seguidores Ya no podrán avisarle A Ranrock Veamos a dónde Me conduce Jackdow Ya no pueden Porque los hice Chicharrón Por eso Ya no pueden Entrar A ver qué pasa ¿Cuándo haces Un horrocrux Epsi? Pues ya podría ¿Eh? Porque se supone Que los horrocrux Se hacen matando Y ya me linche Como a 400 Fulano Pregunto qué tan grande Es este lugar Se supone que los horrocrux Se hacen Fragmentando tu alma Y tu alma Se fragmenta Al matar Ven Mi alma Ya está fragmentadísima En este punto Impresionante Ahí debe llevar Todo esto Háganles La de Scorpion Todavía no lanzo Fuego de la boca Porque si no Como el Voldemort El Voldemort Si podía Le hacía Se acaba el fuego De la boca Yo no puedo Hacer esas menzanas Alguien no quería Visitas casuales Aquí Me pregunto Si alguno De mis hechizos Me ayudará Con esto Claro que sí Chavo Claro que sí El fuego ¿Qué más te va a ayudar? Ay 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 Que las arañas Proteja Desmayo Agio Incendio Nevioso Experiarnos Agio Incendio ¿Velaron? Ay caray Que sigue viva Me asustó Me metió Un susto Men Se pasó Corriendo Así de la nada Yo Me sacó De onda Esto es un nido De Ay Sí Esto es un nido De arañas Yo No voy a tocar Protego Desmayo Nevioso Expelearme Agio Desmayo Levioso Expelearme Desmayo Agio Oh Que me salió Una del suelo Incendio Protego Desmayo Que no saben Que yo vengo Del Free Fire No pueden conmigo Uy Que sale del suelo Esta Agio Incendio Expelearme Adiós Yubole 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 Pero saben que yo vengo Del Free Fire No pueden contra mi No No pueden No pueden Porque yo vengo Del Free Fire 10 Andale Frack Estampado Me dieron una ropita Que ahora sí Vale la pena La ropita Que me dieron Ya tengo esta Que es mejor Que la que tengo Y tengo Y tengo esta Que es mejor Que la que tengo Y tengo Esto no Este Sombrero Que onda con este Sombrero Que onda con este Sombrero Vale Nada más No me gusta Como se ve Entonces le voy a cambiar La apariencia Por la que yo tenía Que es esta O esta O esta Esta Como de caballero oscuro Así bien Bien loco Así mira Parezco un mortífago Pero no lo soy Soy buena persona Soy muy buena persona Parece que aquí Solamente vinimos Por el cofre Y ya Verde Me pregunto Si eso es una persona ¿Lo podré salvar? Incendio Reparo No No lo pude Revivir Lo intenté Pero no se puede Intenté reparar Al men Pero creo que Ya no se pudo Amigos Es de esas muertes Que no tienen Sin solución No tiene solución Su problema Del vato Intenté No No se pudo reparar Que triste Vete discretamente A ver Aquí hay algo Aquí hay algo Me pregunto Si puedo mover Esa plataforma De alfano Ok Mira ¿Puedo venir De este lado? Takio Protego Arteo Oh Mira No nada más Sirve para jalar Cosas Sirve para Jalarte Hacia otras Hacia otros lugares Wow ¿Qué es esto? Yo no fui Unos guantes Que no están Mira Muchos tesoros Porque no te los llevas Chaval ¿Por qué este compa No se está llevando Estos tesoros? Estoy casi seguro De que estas cosas Valen un dineral En el mercado negro De Hogwarts ¿Lo puedo reparar? A ver Reparo Esto sí que lo puedo reparar Esto sí que lo puedo reparar Vale Parece que aquí solamente Viene por esto Nada importante Vámonos ¿Por qué los religiosos No dicen nada De este juego? Digo Esto obviamente Es del diablo Dice Pero Porque no es Dragon Ball No es Dragon Ball Men Todas las mamás católicas Saben que lo único Que es del diablo En esta vida Es Dragon Ball Y ya ¿A dónde fuiste? Otro rompecabezas Bueno si Jack Doe Pudo resolver esto Yo también Se quema Se quema Se quema Chillan bien feo Las arañas Qué miedo Con las arañas Que chillan ¿No? Tal vez el siguiente símbolo Esté escondido por aquí ¿En dónde? Falta un símbolo ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Ah! Ya lo vi Mira tú Soy bien pro No manches Increíble Y Pokémon Ah sí es cierto Y Pokémon Y Pokémon También A ver Me llevo esto Moneditas De gente que se murió Y ya no las ocupa Más arañas Más arañas Sinvergüenzas ¡Rebelio! Vale Aquí no se ven enemigos ¿Por qué presiento Que me va a salir Una tremenda arañota Del tamaño De la que tenía Hagrid De momento Me están saliendo Arañitas Pero tengo un presentimiento Que me dice Que en algún momento Me va a salir una arañota Pero arañota Como la que tenía Hagrid Espero ir por el camino correcto Me alegro de que Richard Jackdow Haya dejado algo para mí Capa de Kraken ¿Dónde podría estar? Capa de Kraken Es bueno que Jackdow No se haya caído allí ¡Aquio! Sí es cierto Ya no me acordaba Que estamos buscando El cadáver del fantasmita Es extraño Habría pensado Que Jackdow Estaría interesado En este botín Pero no hay rastro de él Jackdow ¿Te caíste? No, no se cayó ¡Verde! ¡Yo me caí! ¿Hola? Eso es El puente Está casi completo ¿Más arañas? Estas no pueden ser Las que decapitaron La Richard ¿Por qué está este lugar Tan sospechosamente grande? ¿No se les hace como Que este lugar Estás Sospechosamente grande? No es mi culpa No es mi culpa Que seas una enorme araña Asesina Se los dije Que se los dije Que iba a salir una arañota Ándele, mendiga Arañita caca Protego Desmayo Levioso Estas no flotan ¿Adiós? ¿Adiós? Desmayo Expelliarmes Agio Protego Desmayo Levioso Agio Incendio Adiós monstruo Solo puedo imaginar Cómo se multiplicaron Estas arañas Desde que Jack Doe Vino por aquí Uy 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 Vale Ya salieron las grandotas Ahora si ya tenemos Una preocupación Ni estaban tan ricas La verdad Las arañas esas feas A las que según yo Les tenía miedo Al final no estaban tan ricas Hoy acabo de activar El mecanismo sin querer Santas arañas Batman dice ¿No hay hechizos especiales Para bichos? Sí El de fuego Todos los insectos Son débiles contra el fuego Acuérdate de Pokémon Es extraño Habría pensado que Jack Doe Estaría interesado En este botín Pero no hay rastro de él Gorro de dormir Marrón claro ¿En serio acaban de darme Un gorro de dormir? Debo estar acercándome A los restos de Jack Doe Y a esas páginas ¿En serio me acaban De dar un gorro de dormir? Nos encontramos de nuevo Richard Jack Doe Aquí está Jack Doe Gracias por mantener Estas páginas a salvo Todos estos años ¿Por qué tiene dos espadas Clavadas en...? Aquí está El mapa que te guía A tu perdición Jack Doe ¿Habrá algo más allá De esta habitación? ¡Oh, oh! ¡Aquio! ¡Expelearme! ¡Levioso! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Incendiado! ¡Ay! ¡A ese no es! ¡Desmayo! ¡Levioso! ¡Desmayo! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Ah! ¡Easy peasy! ¡Eso! ¡Easy peasy! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Levioso! ¿Quién más? ¡Cuántos más! ¡Déjense caer todos! ¡Uy! ¡Ese tiene la espada como la que tenía Jack Doe en el cuello! ¡Takio! ¡Uy! ¡No lo puedo calar! ¡Levioso! ¡Expelearme! ¡Incendio! ¡Fácil! ¡Fácil! ¡Incendio! ¡Adiós! ¡Uf! ¡Nervioso! ¡Incendio! ¡Expelearme! ¡Levioso! ¡Aquio! ¡Incendio! ¡Expelearme! ¡Adiós! ¡Easy peasy! ¡Easy peasy, amigos! ¡Easy peasy! ¿Qué? ¡Eso es inquietante! ¿Qué está pasando? No sé. Yo voy a lootear. Me encantaría saber qué es lo que pasa, pero ¿qué crees? Yo tengo cosas más importantes que hacer que es lootear. Vamos a quitar esto. Esto lo vamos a destruir. Esto lo destruimos. Esto. Esto lo destruimos. Esto lo destruimos. Lito, vamos. Los mandados le hacen. Sí, es que la verdad sí estoy fuerte. Es que lo que sea de cada quien soy un muchacho prodigio. Oigan, Jack Doe me iba a dar algo y no lo pude tener porque tenía el inventario lleno y ahora ya no me lo puede dar. Estoy triste. Emoticones tristes, por favor, amigos. ¿Por qué? Porque Jack Doe me iba a dar algo y ya no me lo dio porque estoy lleno con el inventario. Ya he visto esto antes. En Gringotts. Un pensadero. Una sección prohibida. Un pensadero. Ah, no. O sí. O no. O sí. ¿Dónde estoy? Emotias tristes. Gracias, Jack, por reflejar mi dolor. La habitación se está inundando. Ay, no. Ay, no, Diosito. ¿Cómo estoy siendo protegido? ¿Qué clase de magia es esta? Magia antigua, muchachos. Magia antigua. Solo puedo esperar que esta magia me proteja hasta que sea capaz de salir de aquí. Oh, ya se abrió. ¿Qué es este lugar? Magia antigua, muchachos. Magia antigua. Magia antigua es lo que ve en tus ojos. Tenga, le doy mi hombro para que llore. Gracias, brother. Qué amable. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es posible? ¿Hola? ¿Hola? ¿Usted es el mago que yo conozco? Es usted. ¿Alguien encontró por fin nuestra cámara de los mapas? Lo reconozco de los pensaderos. ¿Usted es el profesor Rackham? En efecto, lo soy. Debo confesar que me sorprende ver a alguien tan joven ante mí. Tengo la misma edad que usted de Isidora Morganac cuando empezaron en Hogwarts. Alguien prestó atención y he de suponer que comparte nuestra habilidad. ¿Para ver vestigios de magia antigua? Sí, señor. Así es. Como ya se habrá dado cuenta, nuestra habilidad nos da una relación única con todas las formas de magia. Podemos acceder a expresiones de magia que pocos pueden. Surgirán oportunidades que le permitirán pulir este singular talento. No las desaproveche. No lo haré, profesor. Gracias. Tenemos mucho que discutir. Pero antes, un mapa hallado en cierto libro le trajo hasta aquí. Coloque el libro en el pedestal. No tengo el libro conmigo, señor. Mmm. Qué lamentable. Me temo que debemos interrumpir nuestra conversación hasta que vuelva con el libro. No entiendo bien, señor. ¿Por qué esta sala se llama la Cámara de los Mapas? Le aseguro que todo se aclarará una vez que el libro haya sido colocado en el pedestal. O sea, me van a dar mapas, ¿no? No esperaría que se llama la Cámara de los Mapas porque te dan mapas. Las estatuas de los foco, ¿no? Dios, ¿es un vidente? Sí. ¿Sabía que iba a estar aquí? No puedo decir más por el momento, salvo que su presencia aquí no me sorprende del todo. Muy bien, iré a recuperar el libro de inmediato. Bien, volveremos a hablar cuando el libro esté en su sitio. A buscar otra cosa. Tu conexión con la magia antigua ha desbloqueado talentos más uno. Recibirás un punto de talento cada que subas tu nivel mágico. Hay nuevos puntos de talento para usar en el menú de talentos de tu guía de campo. Talentos. Ganarás puntos de talento a partir del nivel 1. Digo, del nivel 5. Tengo muchos. ¡No manches! Soy nivel 17 y apenas me están dando esto. ¿En serio? Puedes usar estos puntos como lo desees para mejorar tus hechizos y aumentar tu poder en combate, el sigilo y más. Elige con cuidado. Los puntos de talento solo pueden gastarse una vez y la cantidad de talentos que adquieras será eliminada. Regresa aquí a menudo para ver qué otros nuevos y poderosos talentos te esperan. Ahora ya puedo hacer esto, Chad. O sea, ya puedo usar los hechizos de combate aquí. ¿Y los hechizos? ¿Lumos? ¿Lumos? Reparo. Reparo. ¡Lumos! ¡Waah! Esto está buenardo, amigos. Esto está buenardo, amigos. Ahora ya puedo usar todo esto. Tenemos que usar esta puerta y salir de aquí. No. ¿Cómo? Men, aquí la cosa es que la partida se haya guardado por lo que más quieras. Vale, sí. Uy, menos mal. Menos mal que sí se guardó, porque si no, qué triste hubiera sido. Ahora que no se vuelva a crashear y ya es todo. Es lo único que necesitamos. No sé, pero alguien quiere hamburguesa, yo quiero dos. Encontré las páginas y la cámara de los mapas. ¿Por qué necesitaría el libro? La cámara de los mapas. Ah, caray. ¿Dónde estoy? Ah, yo conozco este sitio, ¿eh? Algo puedo hacer. A ver, necesito probar eso, sí o sí. Ándele. Fui yo, tu padre. Oye, ¿vieron eso? Dice que me permite desaparecer. Quiero ver qué onda, ¿por qué lo hago? ¿Será que tengo que estar en combate, sí o sí? Para poder hacer ese movimiento loco que me enseñó. ¿De vuelta en Hogwarts? Me pregunto cuándo volverá el profesor Figg. Le prometí que no descuidaría mis estudios mientras estuviera de viaje. Tengo bastante con qué distraerme hasta que vuelva con el libro. Resulta que estuve fuera dos años, ¿no? O algo así. Comenzar misión. Que todo el mundo tome una escoba para empezar. ¡Escoba! ¿Escoba dijo? Señor Clopton, preste atención, por favor. Lo siento, Madame Kogawa. Por favor, todos denle la bienvenida a nuestra clase de vuelo. ¿Qué tal? Hola. El objetivo de hoy es recordarles cómo maniobrar una escoba de forma segura, dado que el vuelo en escoba es, primero que nada, un medio de transporte. Esto, me temo, es algo que algunos olvidaron. En esta clase no enseñaré ni toleraré caer en picada, girar o el vuelo invertido. Eso es para los profesionales del Quidditch, como los de Toyohashi Tengu. No eres un admirador. Ahora, veamos lo bien que han practicado todos en sus vacaciones de verano. Para quienes necesiten un repaso, párense junto a su escoba. Digan fuerte y claro, ¡arriba! Luego, pasen su pierna por encima y relájense en el asiento. Pensé que iba a decir, ¡de veras! ¡Arriba! Yo antes era como tú. Gracias. Ahora, es su turno. ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Ese men no lo quieren en su casa! ¡Ese pobre compa no lo quieren en su casa, definitivamente! Es como ver la peli, sí. ¡Arriba! Una pierna por arriba para que cada una esté a un lado. No se monta de costado. El viento podría hacerles caer. ¿Por qué me están enseñando cosas de primaria? ¿Que no se supone que enseñan a montar escobas en primero? Y si oyen mi silbato cuando estén volando, vuelvan a tierra de inmediato. ¡De veras! Bien. Ahora, para su primera lección, vuelen a través de cada anillo en el patio. Tengan cuidado. Las escobas son propiedad de la escuela. Las quiero de vuelta intactas. Arriba y abajo. Derecha e izquierda. ¿O qué? Pues hay que volar. Ojalá tuviera mi propia escoba. La tendrás, amiguito, la tendrás. Tenemos dinero para comprarnos una Nimbus 2000. Bien hecho. Ahora que se ha acostumbrado a su escoba, veamos qué tal le va con un ejercicio más avanzado. Dinero tengo, ¿eh? Dinero tengo para comprarme una Nimbus 2000. El siguiente conjunto de anillos le llevará alrededor del terreno para un mayor desafío. Acelerar. RT para acelerar. ¡Ay, Diositos! ¡Ay, Diositos! ¡Qué vista! Hola. Es un buen día para volar. ¡Wii! ¡Es muy divertido! ¡Wii! ¡Ah, el antiguo cobertizo! ¡Qué pena que no llegaste a cruzar el lago al entrar a primer año! ¡Wii! ¡Qué divertido! ¡Soy el más feliz del mundo! ¡Porque puedo volar! ¡Puede volar! ¡Puede hablar! De vez en cuando, nuestro residente acuático aparece a saludar. ¡Ah! ¿Desde cuándo hay un Kraken viviendo en el lago del... ¡No manches, qué miedo! No sabía yo que había un Kraken viviendo aquí. ¡Ja! ¡Vamos! ¡Tú puedes! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¡Velocidad! ¡Velocidad! ¿Tienes un momento? Soy un bólido. Soy un bólido. Voy muy despacito, la verdad. Digo, te vi volar a través de esos anillos. Parece que te manejas bastante bien en esa polvorienta escoba escolar. Imagino que puedes hacer algo más desafiante. Pero me estoy adelantando. No nos han presentado bien. Soy Everett Clopton. Estoy en lo correcto si digo que a un Gryffindor como tú le interesaría una aventura de altura. Cállate, eres un Hufflepuff. No me hables. Épsilon, el bully, ¿no? Me gusta cómo suena eso. A ver. ¿No nos meteremos en problemas? Kogawa parece estricta. No creo que le agrade. Kogawa ni siquiera se dará cuenta. Además, un pájaro no aprende a volar quedándose en el nido. Sígueme. El recorrido está por comenzar. No te separes. ¿Eso suena? Estaba volando sobre el patio de transformaciones. Tan encantador como siempre. Eso suena a algo que diría alguien que le gusta meterse en problemas. Esperemos que el director no esté tomando el té junto a la ventana hoy. Si tú lo dices. Más adelante están los jardines. Se asoman las ventanas de la sala común de Hufflepuff. Un poco claustrofóbico para mi gusto. ¿Cómo es que el recuela tan rápido? Aquí hay algo de información útil. Inclínate hacia adelante para aumentar la velocidad. Es útil si debes escapar de una situación complicada. Vale. Aceleración instantánea. Esto sí está bien. ¿Me juras que no eres mitad hipogrifo? Oh, puedo acelerar más. Ahí está el famoso puente. Piensa en toda la magia que lo mantiene en pie. Tan solo míralo. Y la lechucería. Es una arquitectura sólida, ¿no? Con secos de vuelo y un paseo por Hogwarts. Es un gran recorrido, Everett. Ya puedo volar más rápido, no manches. Imagínate si me compro. ¿Qué fue eso? Ese es el pitido de Kogawa. Así concluye nuestro recorrido. Es mejor que nos apresuremos. Voy, 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 voy. Es que esta cochina escoba no da más. Esta cochina escoba no da más, amigos. Me voy a comprar una Nimbus 3.000 escobas. Ya verán. Desmonta aquí. ¿Qué? ¿Bajo? Ve para desmontar. Lo le sorrimó una aventura de altura. Hola, profesora. Solo queríamos practicar un poco más. Cada uno perderá una buena cantidad de puntos por no seguir mis instrucciones. Sabía yo que no le tenía que sacar a su Hufflepuff. Estoy decepcionada. Sigue en esta clase porque aún... Yo... Porque aún no se muestra a usted mismo el debido respeto o francamente a su escoba. Pero, profesora... ¡Basta! La clase terminó por hoy. Ah, qué mal. Yo pensé que... Y en cuanto a usted, debería pensar mejor antes de actuar en el futuro. Este... Arriba el ánimo. O lo bastante bien. Bueno, me felicitaron. Me regañaron, sí. Pero al mismo tiempo me felicitaron. Lamento que no le agrade a Kogawa. Pero tienes que admitir que estas vistas valieron la pena. Pues... No sé. ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí valió la pena o no valió la pena? ¿Le hacemos caso al chavo que siga siendo mi amigo o mejor lo mando al churro? No lo quiero de amigo. No me arrepiento. Valió la pena perder algunos puntos de la casa por ese desvío. Se te ve a gusto cuando vuelas. Apuesto a que si tuvieras un modelo sofisticado, podrías volar mucho mejor que Imelda. Es la favorita de Kogawa. Podría enseñarle un par de cosas si tuviera mi propia escoba. Odio tener que devolver la escoba del colegio después de clase. Entonces quizás tenga que comprar una escoba. Si puedes, deberías hacerlo. Yo desearía poder. Recomiendo visitar a Albi Wicks en Spin Twitches de Hogsmeade. Siempre está buscando probar nuevos modelos. Estaré pendiente de ti allá arriba. Vale, vale. Ya tenemos lugar. Ya tenemos sitio. Dejen primero que me dengan lo de la misión cumplida y ya está. Ahí está. Misión completada. Misiones principales. 6 de 6. Tenemos un 6 de 6 completado de este capítulo. No me he olvidado de nuestra aventura en la biblioteca. ¿Cómo te fue? Si quieres practicar hechizos ilícitos, encuéntrame fuera del aula de defensa contra las artes oscuras. Conozco un lugar discreto por ahí. No, men. Soy un niño bueno. No me quieras perturbar con tus cosas. A ver. Hola, señor Wicks, ¿verdad? Albi Wicks a tu servicio. Spin Twitches te da la bienvenida. Disculpa si viniste antes y no pudiste entrar. La tienda está cerrada desde que se interrumpieron las rutas comerciales. Tuve que viajar hasta Londres para reunirme con mi proveedor. Y acabo de regresar. Con mercancía, por suerte. Supongo que estás en busca de una escoba nueva. Tengo algunos tejetejos raros disponibles. Escobas de las brasas, flechas de plata. También hay volutas de viento. Sea cual sea la escoba que escojas, te encantará. Todas son excepcionales, tanto en calidad como en rendimiento. Ay, sí, qué casualidad que la tienda estaba cerrada todas las veces que vine porque estaba de viaje el señor hasta que me enseñaron a volar. Entonces, casualmente, abre la tienda de escobas. Le echaré un vistazo. Gracias por su tiempo. A ver, le echaré un vistazo. Suena como una gran variedad de escobas. Echaré un vistazo. Gracias. ¿Qué buscamos hoy? Todo el mundo invitándolo a movidas locas. Siempre, siempre, siempre. Malas amistades, men. Vender. Es un placer hacer negocios contigo. Vendo. Vendo. Vendo esto. Vendo aquello. Vendo esto otro. Este sombrero también lo vendo. Voy a vender esto de aquí también. Esta bufanda vendidísima. Esta bufanda de aquí también súper vendida. Y ya está. Gracias por la visita. Regresa pronto. Verde, yo iba a comprar una escoba. Séptimo piso en cuanto pueda. Sé de un lugar en el que podrá concentrarse en sus estudios. Lejos de miradas curiosas y distracciones. ¿Cómo? La maestra me está invitando a cosas indecorosas, ¿acaso? La del fueguito está rica. Dicen, vale, me voy a comprar esta. Te encantará esa escoba. Te lo aseguro. Gracias, gracias, joven. Gracias por su atención, joven. Aunque casi cualquier escoba superaría las escobas de práctica de la clase de Kogawa, todas tienen sus limitaciones. Tienes cara de que te vendrían bien algunas, eh, mejoras. Continúe. No me equivoqué contigo. Creo que te encantará el rendimiento de cualquier escoba a baja altura, pero notarás que perderán el ritmo a medida que te eleves. Creo que puedo solucionar ese problema. Tengo algunas ideas de encantamientos, mejoras, mejor dicho, que aumentarán el rendimiento de cualquier escoba que uses. Necesito a alguien que vuele con la escoba y me cuente qué tal para que pueda optimizar las mejoras. Casualmente, otra alumna de Howard's, Imelda Reyes, está usando viejos trayectos de escoba para sus pruebas de tiempo. ¡Qué astuta! Una forma ideal de registrar estadísticas de vuelo, si algún día compites por el mejor tiempo y te va bien, coméntame sobre el comportamiento de la escoba. Podría terminar los ajustes de mi primera mejora. ¿Qué dices? Ok, ok, mira, mira lo que estamos viendo. Mira lo que estamos viendo. Primero, me hace que le compre una escoba, y ya que le compré la escoba, me empieza a ofrecer mejoras para dicha escoba. ¿Ustedes qué dicen? Joven, pero hay devoluciones y no cumple mis expectativas. Eso es importante, claro que sí. Eso es muy importante. Acepta devoluciones porque Amazon sí que los acepta. Y nos pagarán por probar. Necesito ganancias, joven. Pues según él, dice que me paga con mejoras. Parece interesante. Veré qué puedo hacer. Gracias, no te arrepentirás. Si no me equivoco, el nuevo ajuste debería mejorar las escobas en muchos aspectos. Y puedo ofrecerte un precio especial. Verás que las pruebas de tiempo son divertidas. Ve al campo de Quidditch. Imelda Reyes preparará todo. Y si de mañosos son los vendedores, todo el mundo ofreciendo cosas turbias. Cuando haya superado el tiempo de Imelda, házmelo saber. Vale, le acabo de robar 53 morlacos para que se le quite lo puerto. ¿Cómo saco mi escoba ahora? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo saco la escoba? Verde, acabo de aventar una lechuga asesina. Protego. ¡Wow! ¡Eso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Y lo de la escoba para cuándo o qué? ¡Ah, vale! Es que no estaba en una zona. Vale, LB más B. ¡Wow! 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 ¡Amigos! ¡No puedo creerme! Si vas aquí abajito, como que va un poco más rápido la escoba, ¿no? Vale. Oye, ¿aquí no es donde mataron a Snape? Sí es, ¿no? Estoy seguro de que Harry Potter y sus amigos estaban aquí, agachaditos, mientras a Sirius Snape se lo estaba comiendo... Aquí. Exactamente. En este sitio. Aquí estaba Sirius Snape tiradito en el piso mientras se lo comió una serpiente asesina. Sí, sí, sí. Claro, lo recuerdo. Como si hubiera sido ayer. Este es el lugar. Harry estaba escondidito allá abajo. Draco Malfoy estaba aquí. Dumbledore estaba acá. Sirius Snape. No, Sirius... Sirius... ¿Cómo se llama? Bueno. Severus Snape estaba acá. Y luego... ¡Mocos! Y entonces el Dumbledore se fue. ¡Niam! ¡Niam! ¡Adiós, amigo! ¡Me voy a un lugar mejor! ¡Niam! 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 Y según yo, ¿cayó aquí? Aquí, ¿no? Aquí cayó. ¡Mocos! Se partió el hocico de este... ¡Verde! ¡No! ¡No! ¿Cómo crees? Tengo un... He soñado con este. ¿Saben cuánto he soñado con andar montando una escoba de estas? Ah, qué bonito. ¡Uy, uy, 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 uy! A ver. ¿Vamos por acá? ¿Vamos por acá? ¿Vamos por guardar partida? ¿Vamos por aquí? ¿Guardando? No quiero perder mi escoba, sinceramente. ¿Verdad a la partida? Y por aquí lo vamos a dejar por el día de hoy. ¡Amigos míos! Por aquí vamos a dejar este episodio de Hogwarts Legacy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no se pierdan los demás episodios de Hogwarts Legacy en vivo. Por aquí, por Twitch. No se lo vayan a perder el siguiente. Porque si no, luego van a estar... ¿Eh? Sí, ¿de qué me perdí? La verdad me da flojera responder esas preguntas. Así que no se lo pierdan, amigos míos. ¡Wow! Oigan, ya no puedo hacer lo del... Lo del yo-yo. Ya no me puedo hacer bolita. ¿Por qué ya no me puedo hacer bolita? Amigos, ya no me puedo hacer bolita. ¿Qué está pasando? Bueno. Ni po... Ni modo. No se puede. No se puede. Y pues ya está. Vénganse a Twitch, dicen por acá. Creo que me ha dado...